Hola, buenos días, bienvenidos a este video y último en donde vamos a continuar haciendo nuestro proyecto sobre lo que es nuestro restaurante. Ya llevamos bastante avanzado, vamos a hacer un poquito una recapitulación antes de continuar con lo último de cuáles fueron los pasos que seguimos o cómo es que lo estructuramos para que nos quedara sin nuestra página. Básicamente fue, hasta el momento llevamos 7 videos, ya con eso seguí el octavo y a lo largo de esos 7 videos estuvimos viéndolo por partes. O sea, traté, son muchas partes pero todas tienen, o sea, desde la primera es como ninguna, no me salto como de la del final al inicio, no, no, no. O sea, todo lleva un progreso y pues se va avanzando parte por parte, ¿no? Entonces, este, en el primer, primer video, este, vimos esta partecita. Empezamos primero a darle un fondo, en este caso yo le puse este rosita al body. Ustedes pueden poner otro color o pueden dejar ese color o incluso un blanco, pero pues ya es como, ya eso como, es como estilos y personalizarlo más a su gusto y a su forma y a lo que más quieran ustedes. Entonces, después empezamos poniendo este contenedor que tenemos aquí de este lado y pues con ciertas medidas, con ciertos márgenes, con ciertos padding, colocamos este, que podría decir que es como el logo de la página. Que de comida, aquí hicimos una sección, o sea, un navegador, en donde pusimos un inicio para las órdenes, los restaurantes, la área de finanzas y del inicio, ¿no? O sea, aquí, si nosotros le vamos apretando, pues, se va marcando de otro colorcito y va generando como un, este, voy a acercarlo más. Y si podemos ver, este, aquí tenemos, se va saliendo como un circulito en medio, donde podemos ver las diferentes secciones, ¿no? Ya por medio de, que también se podría enlazar hacia alguna página, si tuviéramos algunas otras páginas y pues sin problema, ¿vale? Aquí abajito tenemos dos botones que se podría decirte que este es de configuraciones y este es como para notificaciones que les lleguen a las páginas del restaurante. Después, eso, eso básicamente se hizo en el primero, parte del segundo video. También en el segundo video fue esta friccioncita de aquí, en donde se pueden buscar, o sea, la intención es que se busque el alimento de sus favoritos, ya sea hamburguesas, ensaladas, sushi, pizza, y que se pueda, este, buscar mediante este input. Después empezamos a hacer las categorías. Prácticamente el video, eh, tercero, cuarto y quinto fue haciendo toda esta parte de aquí. Cuarto, quinto, no, tercero, cuarto y quinto más o menos, fue toda esta partecita de aquí. En donde, este, pues, hicimos las categorías, primero está la categoría de todo lo que vendemos, tal vez aquí le faltaría poner los nombres, ¿no? En este caso, pues, este es un pollito, una hamburguesa, una ensalada, un, este, chicken, esto, o sea, un pollo pero crunch. Aquí un paquete de papas con soda con hamburguesa y aquí papitas solas, ¿no? Y esta la intención es que veas más, ¿no? O sea, te despliegue otro menú y veas más. Después aquí tenemos alimentos más populares, más de 10 nuevos, categorías de los alimentos. Igual aquí tenemos como tipo cart. Este, aquí tenemos varias cart en donde tenemos diferentes alimentos, por ejemplo, saladas, este, el precio, este, aquí tenemos, eh, aquí voy a cambiar esto donde dice configuraciones porque ya no lo cambié, pero no debe de decir eso. Ahí está. Ensaladas, tacos, sushi, promociones, 80 pesos, 50 pesos, aquí las estrellas que les dan las personas o los clientes, este, y los totales, ¿no? En esta sección. Luego aquí tenemos unos reportes ordenados, o sea, las personas que van pidiendo se van almacenando aquí. Tenemos el cliente, el número de orden, la dirección, la cuenta, el estatus, aquí podemos verlo. Aquí se desajusta un poco porque tengo máximos del zoom de la pantalla, no está como del tamaño normal, ¿vale? Por eso está como medio desajado, pero en realidad no queda así, queda bien. Bueno, así ya lo hago así. Tenemos aquí algunas personas. La primera tiene su, como su captcha, bueno, no, como su imagen. El nombre, el número de orden, la dirección, la cuenta, el estatus completado, un progreso. También aquí tenemos, este, ya, bueno, ya los videos que son sexto, séptimo y este octavo, este, pues ya es esta seccióncita de este lado, ¿no? Que en esta parte tenemos un contenedor donde están otros contenedores y en la primera sería dirección de entrega, ¿no? Este sería como la dirección del domicilio de la, podría ser de la entrega de la que vamos a llevar en el momento, que es en 30 minutos. ¿Cuáles son sus compras? En este caso, voy a hacer una cosa más pequeñita. En este caso, este, pues podría ser el compras, cena en, comida para llevar, dependiendo de cuál sea. Aquí, por ejemplo, tenemos un apartado de envidia una ensalada de pollo con queso. Se puede aumentar, se puede quitar, este, podemos editar el pedido. Aquí, una hamburguesa de res, igual, podemos, este, editarla, podemos aumentar o disminuir. Tenemos un código de promociones, aprovecha, por ejemplo, como un, este, un plus, que podrá decirte que se agregó. Y aquí un tip total, ¿no? Cabe recalcar que como todas las páginas o los proyectos o los sitios, hay ajustes, ¿no? Sí, siempre hay mejoras de colores, de estilos, de formas, de ajustes, de márgenes, de padding y demás, ¿no? O sea, la intención es que ustedes tengan una idea de lo que pueden realizar, de lo que pueden hacer. Pueden complementarla con otras, con otras, este, ideas que se les ocurran, con otras. Buscar en internet, en YouTube y buscar otros videos para complementarlos, para aumentar, para quitar, este, diversas formas, ¿no? La intención aquí es como mostrar más allá del diseño. Bueno, sí podría ser una forma de diseño, porque, por ejemplo, personal, conforme voy poniendo la paleta de colores, voy agarrando como ciertos colores que siento que van a recalcar o que van a combinar. Sin embargo, este, lo más, lo más certero sería primero trabajar un boceto, un boceto para, este, ver cómo van a ir posicionados cada uno de los contenedores, dónde van a ir, la paleta de colores normalmente no la dice el cliente, cada empresa, cada organización, cada escuela, cada universidad tiene su manual de identidad y ahí es donde vienen los colores. Entonces, la mayoría de las páginas se, se, se acercan, ¿no? Se apegan mucho a esta paleta porque ya están como, ya son oficiales. Entonces, ya menos de que el cliente diga, no, pues, no importa, pues, variar en los colores o, 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 hace estas modificaciones o edite estas lecciones. Pero ya ahí sí va a depender mucho de lo que a cada uno nos digan o nos hiciera, ¿sale? Entonces, este, bueno, por lo pronto, pues, es como una idea, como les dije, pueden cambiarla, pueden, este, pueden hacerle incluso, ¿no?, de comida, de ropa, de útiles, de, ¿de qué más sería?, de tecnología, de cosas médicas, de supermercados, por ejemplo, ojalá, para que, perdón, no, estamos aquí, antes de, entonces, pues, como les comentaba, y es como, a su libertad, como lo quieren evitar, Por mientras, vamos a seguir continuando en esta partecita, vamos a crear, vamos a salir de este ítem, y vamos a crear otro bilistitem. En este bilistitem vamos a ponerle un título. Este título vamos a ponerle... Cargo de compras, por ejemplo, o el nombre que ustedes le quieran dar, vamos a colocar otro template. Y dentro de este template vamos a dar un B-slot, append. Vamos a poner un B-VTN. Y aquí vamos a ponerle un Variant. Este Variant, que vamos a colocar aquí, va a ser el tipo text, ¿no?, o sea, igual, igual como el de arriba. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 30, ¿no?, por ejemplo. No, mejor cargos extras, aquí. Cargos... Extra. Ok, vamos a salir de este ítem. Y aquí vamos a colocar un DIVIDER. De DIVIDER. En el cual vamos a colocar un INSET. Y ya. Aquí abajito, vamos a colocar un B-LIST. Pero ese B-LIST va a ser igual a ITEM. Y va a tener un título. Aquí ese título ya, sí, ya va a ser el total. Total. Aquí vamos a ponerle ese título. Ahorita vemos cómo va quedando. Vamos a poner aquí el TEMPLATE. Sí. Y el DIVIDER. Y el DIVIDER. Igual a PEN. Un B-DTN. Y aquí también un VARIANT. Y el TEMPLATE. Y vamos a poner el total, que serían 500. Vamos a hacer bien la cuenta. 597, ¿no? Ahí. Ahí está. Aquí vamos a poner. Ah, no, pero es el DIVIDER, sí lo voy a dejar arriba. Bueno, lo vamos a poner todo junto. ¿Por qué no? Si es más sección. Ahí está. Y después, aquí voy a quitar este de aquí. Vamos a salirnos de la CAR. Y aquí solo vamos a agregar aquí otro más, que va a ser un CHIP. Igual va a tener un VARIANT. Este va a ser FLAT, o sea, sutilito. Va a tener igual un color. Este va a ser BLAC. Va a tener una clase, ¿por qué no? De 10. Y vamos a ver qué MAGINE nos ponemos. Vamos a copiar este de aquí. Para no equivocarnos. Vamos a poner aquí. Y vamos a ponerle aquí como orden confirmada. Gracias. Algo así. Yay. A ver, vamos a verle. Vamos a quitarle. Vamos a ponerle un 70, porque está muy allá. Vamos a cambiarle aquí el color. Vamos a ponerle otro color. Y a ver, vamos a compil. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, de verdad. así dice y listo estoy viendo que si podemos modificar algo más pero yo creo que así está bien igual no se pudimos haber agregado otro por ejemplo otro pero ya se bajaría mucho por el tamaño tendré que configurar reconfigurar pero ya está bien igual pueden cambiar como los colores o alguna sección voy a revisar si algo falta aquí bueno este solo para aquí también quiero recapitular que todas las imágenes las guardé aquí en el área en la carpeta de public ahí encontramos todas todas las imágenes en la parte de componentes tenemos lo que es el app el app este básicamente pues ya viene por default aquí este igual y este fue el que agregamos que prácticamente fue las primeras que enlazamos al inicio de inicio órdenes restaurantes finanzas finanzas ay no y sería cerrar esto es en componentes en el home como tal aquí en view hicimos el apartado de home y aquí es donde tenemos todo 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 el código no aquí importamos lo que es el sirvar que es el que estuvimos ocupando de aquí de los componentes y hicimos también nuestros arreglos también había algunos de aquí unos estilos que también este acomodamos e hicimos que también pues nos ayudaron mucho no bueno tampoco hicimos tanto sin embargo pudimos haber este colocado más o sea aquí todo se puede editar configurar cambiar quitar poner vale entonces todo esto de acá en layout en layout básicamente dejamos estos que habían aquí es lo que tenemos en layout para que lo vean en page no hicimos nada en los plugins el de beautify tiene estos componentes aquí es donde le cambie el fondo este rosita que vemos aquí es este en el router también es para que aparezcan la página en el app en el app view solamente pasamos lo que es la etiqueta roper y en view es este bueno aquí es lo que ya trae por dejado la página para que las vayan viendo voy a volver a recorrer despacio todo lo que es el home para que por si se les fue algo que no sale en el video en el video lo encuentren en este voy a ir recorriendo poco a poco para que puedan detenerse en el apartado que quieran esta es la carpeta view y es el archivo home.io lo voy a cerrar 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 este está en componentes es en silbar que es inbar pues es este que tenemos acá nuestro viewtiki está en plugin el vtc este lo tenemos así el índex está así layout las importaciones para el material y con eso es muy importante que lo tengan porque si no los va a jalar los iconos y también enseñarles todos los iconos más bien todos los colores los obtuve de aquí y hay todos los colores que se pueden imaginar en donde está se meten a la página de beauty fan del lado derecho hay un apartado que dice styles and animations y de ahí se van a serían color palettes y ahí pueden ver la paleta de colores vale y me parece que eso era lo que como les comenté en la página la pueden hacer de diferentes elementos lo único que la realidad es que de cualquier tipo de cosas que lo tienen que hacer obviamente tienen que cambiar por ejemplo si es de útiles si es de papelería si es de farmacia si es de autoparte de lo que sea simplemente lo único que tendrían que hacer sería cambiarles como puede ser los iconos aquí el icono bueno es que luego que tenemos aquí este puede ser aquí que cambiarían o sea es como poner lo mismo pero con otra información es lo único que podrían podrían realizar eso y pues ya por medio de vaquen o sea es que esto más que nada es frontes pero ya en el vaquen ya podemos irle dando más movimiento a que se vayan guardando los datos que vayan la búsqueda que estos igual aquí puede haber como un apartado donde puedas buscar a tu cliente porque no solamente van a ver estos dos pueden haber muchísimos accidentes no se pueden tener 50 100 200 entonces la base de datos y acá igual todas estas páginas puede ser que se enlacen sean como páginas que se vayan enlazando con cada uno por ejemplo categoría aquí por ejemplo las órdenes acá los restaurantes que tenemos aquí las finanzas acá puede ser eso no este así pueden ustedes ajustarla a su manera ya sea su negocio personal o de alguien o de algún cliente e igual los colores no como se los se los mencionaba en antiguos este vídeo y pues de aquí lo pueden cambiar aquí pueden poner incluso más imágenes pueden poner menos todo esto es es como muy cambiable no se puede manipular a su preferencia y pues la verdad es que eso era algo que me importaba mucho este igual de todos modos cualquier duda pregunta de alguna de alguna carpeta de alguna página de algún ícono de algún color de alguna sección este con toda confianza y no sólo de este vídeo de cualquier vídeo de todos modos yo preferiría que dependiendo del vídeo que sea en en sus respectivos comentarios o en su respectiva cajita de comentarios ahí me escriban qué dudas qué preguntas qué comentarios qué sugerencias este que quieran saber de ese vídeo no más que nada porque ellos yo podría darme cuenta a qué vídeo se refiere este entonces en cada una de las partes que subimos como les dije no me parece no recuerdo bien pero creo que la parte 1 y 2 y parte de la 3 es esta parte o saber todo el fondo esta parte de aquí y esta de acá ya lo que es la parte 4 5 y 6 es todo esta de aquí y ya está ya la parte 7 y 8 ya es lo demás lo que más se consumió vídeos fue en esta parte de aquí porque este pues como les digo trato como de explicar después de que de que colocamos como el código trato como de explicar a qué se refiere cada una de las secciones pero y no con la finalidad de que se lo aprendan sino con la finalidad de este de repasarlo no digo no se necesita aprender este a fuerzas o al instante todo lo podemos buscar en internet pero es para que se puedan dar una idea o para que tengan más o menos cierta noción de lo que hace cada cosa y que no solamente se queden con o sea ok puso eso y para que eso o sea que sepan de que eso en algunas secciones no lo coloco no lo digo porque pues ya lo doy por hecho porque ya es como muy básico o lo dije anteriormente normalmente cuando veo que algo es como muy puede ser nuevo, confuso, largo, muy tedioso o muy así lo suelo explicar y detenerme a explicarlo cuando veo que es algo muy algo que ya lo repetí mucho ya no lo digo porque pienso como que ya es muy repetitivo sin embargo pues ustedes víganme que opinan si les gusta esta manera en la que trato de explicarles si digo esto para nada es que se tenga que hacer así ni que es la única forma no, no, no hay miles de maneras de hacer este tipo de páginas cada quien tiene su forma de hacer y ninguna es mejor que la otra cada quien como se acomode más como les guste yo solo les muestro cosas que yo he visto que yo he aprendido y que pues quiero compartirlas a mi forma de explicar a mi manera de irlas narrando entonces pues espero que les haya gustado todo este proyecto que hicimos que se basaron o sea al final con este video fueron 8 partes entonces ya en este video me encargué como de explicarles más o menos qué parte está cada video entonces agradezco muchísimo que hayan visto los videos que estén como activos cualquier otro tipo de proyecto que quieran que realicemos o alguna opción o una pregunta háganlo a través de los comentarios muchas gracias por estarnos viendo seguramente nos vamos a seguir viendo en otro video con otro proyecto o con algún otro tema dependerá mucho muchas gracias como les comenté por vernos por compartir darle like al video y pues sería todo que tengan un excelente día dependiendo de la hora en la que nos estén viendo y muchas gracias por sintonizarnos por vernos y esperamos que les haya gustado mucho este proyecto así como todos los demás que hemos hecho anteriormente ya sea de Vue de Bootstrap de GitHub de Git y eso que estamos viendo últimamente y del framework Beautify que pues está siendo muy útil muy resumido me está gustando mucho en mi caso pero pues ya es como opción de cada uno de ustedes muchas gracias por vernos y que tengan un excelente día tarde o noche nos vemos en el próximo video y bye 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 Gracias. Gracias.